Bueno, mi nombre es Mirta Lucía Paol Morales y mi proyecto tiene un nombre, se llama Honrar la Vida es por la Defensoría de Adultos Mayores consta de dos partes, la primera de una Auditoría Integral o Consejo de Adultos Mayores y la segunda es Radares Socioculturales, donde entrarían en intervenir las vecinales y otras instituciones en el primero, el Consejo de Adultos Mayores se trae en cuenta el oficio o trabajo o profesión de los adultos mayores en su vida laboral pasada y con esto, bueno, la idea es que los adultos tengan una intervención importante en nuestra sociedad, de relevancia como siempre debió ser y bueno, también la idea de que los adultos mayores que tengan el mínimo vital y móvil tengan colectivos gratuitos.